Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto, combinación de tableta y teléfono móvil, las tarjetas SIM dobles pueden realizar llamadas y conectarse a Internet, admite el uso simultáneo de dos tarjetas SIM, admite 2G estándar, soporte 3G, GSM 850 barra 900 barra 1800 barra 1900 MHZ. La tarjeta AT&T y la tarjeta SIM de T-Mobile no son compatibles. Cuerpo de metal representativo, función excelente, el cuerpo delgado está hecho de aleación de aluminio, lo que proporciona un toque cómodo y puede soportar más golpes. También es muy cómodo de llevar. Utiliza un procesador de 4 núcleos con 4 GB de RAM más 64 GB de memoria para cargar para garantizar la velocidad de todas las operaciones. También instaló Wi-Fi, navegación, Bluetooth, GPS, cámaras duales y ranura para tarjetas micros. Pantalla transparente y batería bomba de polímero para proteger tus ojos, tiene una gran pantalla integrada con laminado. La resolución de imagen de 1280 multiplicado por 800 y el sistema de retroiluminación independiente le permiten ver todos los detalles con claridad incluso bajo el sol. La batería de bomba inversa de polímero de alta densidad de 8000 mAh puede soportar de 2 a 3 horas de tiempo de funcionamiento. De esta manera, puede ver videos, leer, viajar, escribir y trabajar. Garantía de un año y servicio técnico de por vida. Dentro de un año, proporcionamos servicios incondicionales de mantenimiento y devolución. La tarjeta SIM solo admite los estándares 2G, GSM y WCD, 850-900-1800-1900 MHZ. La tarjeta AT&T y la tarjeta SIM de T-Mobile no son compatibles. Si se usa otra tarjeta en este dispositivo, la tableta no la reconocerá, por lo que permanecerá inactiva. Elija su operador de red correctamente y lea atentamente antes de comprar. Aplicaciones enriquecidas Basado en Android 9.0 Tableta, mouse, estuche para tableta, teclado, bolígrafo, cargador, cable USB, cable OT, manual del usuario, paquete de ranura para tarjetas SIM, auriculares con audio. El sistema se ha mejorado profundamente. La página de operación simple, el sistema rápido y fluido y las aplicaciones ricas pueden mejorar su vida, entretenimiento, trabajo, estudio, etc. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas...